¿Qué es el hogar decorado con buen gusto? ¿Qué es el hogar decorado con buen gusto? El día de hoy meditaremos en algunos pensamientos sobre el hogar. El día de hoy meditaremos en algunos pensamientos sobre el hogar. Seguro que sí, sobre esas personas que son obsesivas, compulsivas con la limpieza. Hay muchos y cuando se es así, lamentablemente, eso acarrea muchos problemas en nuestros hogares. Lógicamente que debemos de mantener siempre el equilibrio, siempre lo decimos, pero parece ser que el día de hoy el equilibrio en el ser humano es un asunto totalmente imposible. Vamos a iniciar nuestra meditación orando. Padre nuestro, bendito Señor que está en el cielo, alabado, santificado y glorificado sea su nombre. Gracias le damos, Señor, por cada una de las cosas que están en su palabra, Señor, por cada una de las cosas que usted muestra para nuestro beneficio, Señor. Sabemos que todo lo que está escrito es para que nosotros tomemos nota, Señor, y podamos entender, Señor, y comprender qué es lo que usted quiere verdaderamente de nosotros. Ayúdenos a ser cada vez mejores de lo que somos, Señor, que su Espíritu Santo nos llene, que la lluvia tardía esté en nosotros. Guarde de su pueblo, de todos aquellos que aún no le conocen para que el mensaje pueda llegar a ellos. Todo esto lo rogamos en el bendito nombre de Jesús, amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Vamos a ver qué nos dice Colosenses 3.17 Y todo lo que hacéis, siga de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Y tendrán que decir qué tiene que ver este versículo con lo que vamos a hablar. Bueno, más o menos he dicho algo en la introducción, ¿no? Todo lo que vayamos a hacer nosotros, absolutamente todo dice el Señor, ya sea que vamos a hablar o que vamos a hacer algo, hay que hacerlo, ¿para qué? Todo en el nombre del Señor, para gloria y honra del Señor. Cuando ya no tenemos esto en cuenta, todo lo que podamos hacer realmente nos sirve. Porque si no lo hacemos para Dios, si lo hacemos para gratificar nuestro orgullo, nuestro yo, de nada sirve. Eso, totalmente, puede ser muy bueno lo que estemos haciendo, pero totalmente queda en la basura, no cuenta para Dios. La vida, dice, es una decepción y un cansancio para muchas personas debido al trabajo innecesario con el que se cargan para satisfacer las demandas de la costumbre. Sus mentes están continuamente atormentadas por la ansiedad de suplir las necesidades que son fruto del orgullo y la moda. Jesús, en su sermón de la montaña, da un golpe directo a esa preocupación absorbente por las cosas de este mundo. ¿Y qué decía Jesús en ese sermón del monte, o de la montaña, como dice aquí? Pues que miráramos a los lirios de los campos, que ni Salomón con toda su gloria pudo vestirse mejor que ellos. Y que miráramos la hierba del campo, que hoy es y mañana ya no está. Por lo tanto, ¿por qué nos preocupamos y nos afanamos tanto por qué comeremos, qué vestiremos, con qué adornaremos nuestras casas? Bueno, a eso se está refiriendo ella aquí, porque cuando nuestros pensamientos los absorbe completamente todas las cosas de esta vida, y vamos a ver que no quiere decir que nosotros, ah, bueno, ya no me preocuparé absolutamente por nada, no quiere decir eso. Pero cuando lo llevamos al extremo, ¿qué pasa? Que la vida es una decepción y un cansancio. Porque estamos todo el tiempo buscando cómo llegar a satisfacer esas necesidades impuestas por nosotros. O sea, que eso es lo primero, no hay nada más que ello. Y el Señor dice que Él da todo lo necesario cuando nosotros ponemos a Dios primeramente, antes que todo. El gasto, el cuidado y el trabajo predicados en lo que, si no es positivamente perjudicial, es innecesario, serviría para promover la causa de Dios si se aplicara un objeto más valioso. La gente anhela los llamados lujos de la vida y sacrifica la salud, la fuerza y los medios para obtenerlos. Se manifiesta un lamentable espíritu de rivalidad entre personas de la misma clase para ver quién hace el mayor despliegue en materia de vestimenta y gasto doméstico. La dulce palabra hogar se pervierte para significar algo con cuatro paredes llenas de muebles y adornos elegantes, mientras que sus habitantes están en un esfuerzo continuo por cumplir con los requisitos de la costumbre en los diferentes departamentos de la vida. Y esto es muy cierto lo que dice aquí. Lo decía en su tiempo, pero es que no sigue siendo distinto a hoy en día. ¿Qué es lo que mueve al mundo? ¿Por qué la gente se mata tanto trabajando y buscando una y otra y otra forma de hacer dinero para poder obtener los lujos de esta vida, a lo que ellos llaman lujos de esta vida? Y para poder ser mejor que el otro, porque lamentablemente así va, así va la gente. Y la dulce palabra hogar, dice, se pervierte completamente, porque ya solamente se basa en tener todo lo posible para satisfacer mis gustos, mis necesidades, y a veces no son ni tan necesidades, sino que los lujos, cuánta gente no hace cosas indebidas para llegar a obtener una casa, una mansión, un carro de lujo, los mejores muebles, los mejores, todo, 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 absolutamente, incluso los cristianos. Y lamentablemente, en lugar de poner la importancia en las cosas que verdaderamente deberían de interesarles, solamente su vista está puesta en cómo mi casa, yo misma, mi familia, se ven mejor que la del vecino, que la del hermano, o que todo aquel con el que nosotros estemos rivalizando en ese momento. Es necesario prestar la atención de vida a la ropa, a la mesa y a las actividades con las que nos ganamos la vida, pero existe el peligro de llevar a este celo al extremo. En los días de Noé, se comía, se bebía, se casaba y se daba en matrimonio, se compraba, se vendía y se construía, hasta que llegó el diluvio y destruyó al pueblo que se había excedido tanto en las cosas de este mundo que se olvidó de Dios y se hizo abominable a sus ojos. Era lícito que los hombres comieran y bebieran, plantaran y construyeran, se casaran y se dieran en matrimonio en los días de Noé, pero el pecado consistió en llevar estas cosas lícitas al extremo, en llenar totalmente su mente con ellas hasta excluir todo pensamiento noble. El resultado fue la depravación, la violencia y toda clase de pecados. El gran peligro de estos días está en dedicar demasiado tiempo a los asuntos meramente temporales y hacer que el gran objetivo de la vida sea satisfacer las necesidades temporales, muchas de las cuales son pervertidas y antinaturales, para gratificar un orgullo débil y pecaminoso. La gente sacrifica la comodidad, la paz y el amor. ¿Y es así o no es así? Todo lo que está diciendo aquí, que mucha explicación no quiere porque es más claro ni el agua. Dice aquí que es necesario prestar atención debido a la ropa, la mesa, a las actividades, a las cosas que necesitamos para seguir sobreviviendo. Con lo que estoy diciendo no quiere decir que nosotros no nos preocupemos de poder obtener lo necesario, pero que esto no sea lo primordial, que esto no sea lo principal, que siempre lo que debe de reinar en nuestros corazones es Cristo, lo que debe de reinar es hacer la voluntad de Dios y todas estas cosas vendrán por añadidura, que lógicamente debemos de ser pulcros, ya lo veremos más en la cita que viene, que lógicamente debemos de buscar tener un hogar bien arreglado, que de gusto estar ahí, pero cuando esto se lleva al extremo, cuando nuestros pensamientos solamente están en eso, ahí es el problema. Dice que en el tiempo de Noé, ¿qué pasaba? Que comían, bebían, vendían, pero en el fin, o sea, en sí no era ese el problema, porque lógicamente necesitamos comer, lógicamente necesitamos tratar de sobrevivir con lo que Dios nos da, pero el problema es que todo eso lo llevaban a un punto de un extremo total que para poder satisfacer las demandas de una vida altamente costosa porque el orgullo del humano iba creciendo, ¿qué hacían? Totalmente al pecado, se llenaba, estaba lleno el mundo de violencia por querer obtener más y más y no pasa lo mismo hoy en día, como en los días de Noé, dice así será la segunda venida del Hijo del Hombre, es lo que estamos viviendo, la gente lo lícito en sí, el comer, el beber, el vestir, todo lo lleva a lo ilícito porque lo degrada de una manera impresionante y pone toda la importancia en eso, entonces para poder obtener más y más dinero, más poder, ¿qué es lo que hace? Pisotearse los unos con los otros e incluso los mismos cristianos estamos cayendo en esa misma forma de vida del mundo antediluviano y eso es lo que Dios no quiere porque estamos viviendo en los últimos días y todas estas cuestiones son temporales, debemos de ponerle la importancia que deben de tener pero no que sea lo primero en nuestra vida. En algunas familias se hace demasiado, la pulcritud y el orden son esenciales para la comodidad, pero estas virtudes no deben llevarse a tal extremo que se conviertan la vida en un periodo de incesante trabajo pesado y hagan que los habitantes del hogar se sientan miserables. En las casas de algunas personas a las que apreciamos mucho hay una rígida precisión en la disposición de los muebles y enseres que es tan desagradable como lo sería la falta del orden. La dolorosa propiedad que invade toda clase hace imposible encontrar en ella el descanso que uno espera en el verdadero hogar. No es agradable cuando se hace una breve visita a los amigos queridos, ver la escoba y el plumero en constante requisición y el tiempo que se había previsto disfrutar con los amigos en la conversación social gastado por ellos en un orden general, mirando en las esquinas en busca de una mota de polvo oculta o una telaraña. Aunque esto se haga por respeto a tu presencia en la casa, sientes la dolorosa convicción de que tu compañía es menos importante para tus amigos que sus ideas de excesiva pulcritud. Y en su tiempo pasaban esas cosas y hoy en día también. Dice que en algunas familias se hace demasiado, la pulcritud y el orden son esenciales para la comodidad. Claramente que sí, ya lo hemos hablado, no con esto voy a decir que la gente, mira, pues como no hay que poner la vista en esto, pues que mi casa esté hecha un asco y un desorden y una desgracia. No, es eso llevar todo lo que estoy diciendo al extremo. Estas virtudes, dice, no deben llevarse, precisamente lo que estoy diciendo, que conviertan la vida en un periodo incesante de trabajo pesado y hagan que los habitantes del lugar se sientan miserables. ¿Cuántos hijos no han pasado por esto? Sienten que no se puede hacer absolutamente nada y que su vida es trabajar, 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 trabajar para mantener la pulcritud en los hogares. Entonces, el hogar que debiera de ser bonito, maravilloso, se convierte en una cruz terrible por culpa de los padres o quien sea que únicamente están preocupados, ¿por qué? por la limpieza, porque no haya nada. Y dice ella aquí que cuando a veces llegaba a algunos hogares para hacer una visita, ¿qué pasaba con estas personas? Que la escoba y el plumero estaban ahí a disposición de cualquier cosa que cayera. Rápido, rápido. ¡Qué obsesión! Y que el tiempo que se había previsto en disfrutar en la conversación social con estos amigos es gastado por querer estar siempre preocupados por el orden y la limpieza. Y andan viendo dónde hay una mota de suciedad o algo que haga ver que ese hogar no está limpio. Nos obsesionamos con estas cosas y no debiera de ser así. Y vuelvo a repetir, el equilibrio en todo, en todo debe de reinar en nuestra vida. Y luego nos habla de que sentía la dolorosa convicción de que la compañía que ellos estaban tratando de ser era menos importante que sus ideas de excesiva pulcritud. Y en algunos hogares pasaba esto. Entonces, ella nos invita aquí a que, lógicamente, tenemos que preocuparnos por el orden y la limpieza y la pulcritud. Pero esto no debe de llevar a que en nuestros hogares haya un excesivo estrés por estar viendo que se va a ensuciar esto y lo otro. No. Debemos de poner siempre las cosas en su medida justa. Pero ya sea que el hogar sea humilde o elegante, sus adornos costosos o lo contrario. No habrá felicidad dentro de sus paredes a menos que el espíritu de sus habitantes estén en armonía con la voluntad divina. El contentamiento debe reinar en el hogar. Y hoy en día se puede decir que esto es así. Y bueno, ya no hablo ya ni tan siquiera del orden ni de la pulcritud, porque en algunos hogares pueden tener muy limpio, muy impecable todo, pero reina la armonía ahí. Si todo el tiempo están en desastre, los ángeles de Dios no se retirarán por el desorden, porque la palabra de Dios ya dice que se retiran cuando hay desorden, pero se retirarán porque simplemente ahí hay amargura, ira y todo lo malo que nosotros podamos ver y entender. Por lo tanto, que la palabra hogar, aunque pueda ser muy humilde o muy elegante, depende de lo que tengamos o no, haya felicidad. Haya felicidad porque Cristo reina en ese hogar, porque Cristo es lo primordial, es lo principal. Si Cristo es lo primordial, si Cristo llena ese hogar, el Señor pondrá todo, todo, todo en su verdadera disposición. Y entonces ya no llevaremos al extremo nada, ni estas cosas que parecen, mira, qué tontería, ¿no? No son ninguna tontería. Cada uno de los aspectos de nuestra vida, cada uno de la forma en cómo nosotros nos conducimos, dice mucho de nosotros. Por eso la preocupación por cosas que realmente son temporales no debería de absorbernos, debería de tener la justa medida, como lo digo, pero no debería de que todo nuestro pensamiento estén en eso. Porque nos haremos la vida desgraciada a nosotros y le haremos la vida desgraciada a los que conviven con nosotros. Que el Señor nos ayude a siempre mantener ese equilibrio, porque si no, de ninguna de estas maneras vamos a llegar al reino de los cielos. Que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz día. ¡Gracias!